¿Raúl Araiza engañó a su ex la mitad de su matrimonio? El conductor aceptó la traición y la polémica lo envolvió durante años. Hace unos meses, varios meses, Fernández y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio. La pareja duró 24 años casada, pero después de meses en los que se rumoraba una posible infidelidad, le dieron fin a su matrimonio. La razón de su ruptura fue muy obvia para muchos, pero hubo quienes no esperaban que el conductor diera ese anuncio. En ese momento comenzaba a circular una traición por parte del conductor, debido a que una mujer llamada Elba Jiménez dio una entrevista a una revista en la que contó varios detalles de un amorío con él. Elba confesó que se enamoró profundamente del conductor y por varios años le costó salir de esa relación que no tenía futuro. Me decía, qué lástima que no nos conocimos antes, que amaba profundamente a Fernanda y a su familia. A partir de ese momento Raúl recibió muchas críticas porque supuestamente fueron 12 años en los que el conductor tuvo un amante. En ese momento, el también actor aclaró que sí había sido infiel, pero no había sido por tanto tiempo. Señaló que en aquel momento le ofreció una disculpa tanto a sus hijas como a Fernanda Rodríguez, su exesposa. Aseguró que en aquel momento se expusieron varios detalles, de los cuales muchos no eran verdad, como por ejemplo el tema de las joyas, pues se decía que le daba costosos regalos, pero Araiza afirmó que nunca le hizo algún regalo. Sí había un involucramiento, sí había sucedido y acepté lo que tenía que aceptar, que después ella también lo aclaró y dijo, no, 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 no es como lo dice la cabeza de la revista. Raúl y su esposa intentaron recuperar su relación después de haber protagonizado ese momento bochornoso. Sin embargo, la relación ya no tenía futuro, pero sabían que tenían que ser los mejores padres para sus dos hijas. Aparte de que tienen negocios juntos y por mucho tiempo Fernanda es su manager. A pesar de haberse separado, lo que vivió Raúl con su exesposa ha sido lo más importante que le ha pasado. En una entrevista confesó que después de su amorío con Elba, se dio cuenta de lo que quería en una relación, pero sobre todo, no quiere volver a lastimar a ninguna mujer de nuevo. Yo no quisiera estar brincando de una relación a otra. El actor quiere encontrar tranquilidad en una pareja, así como también desea que su exesposa y sus hijas sean felices con quien quieran compartir sus vidas. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar?